En una celda Metía y olía Una mujer sufrir No se borrará en la vía El cuadro triste que vi La pobre estaba en su lecho Y a un muñequito de trapo Aprieta contra su pecho Le besa y le llama guapo Aprieta contra su pecho Le besa y le llama guapo Y lo contempla y lo mira Con ojos embelezados Y sueñan con maravilla Sus párpados entornados Y así se pasan los ratos Le canta y sigue me siento Ves al muñeco de trapo Se lo figura durmiendo Siempre al muñeco arrudeando En silencio ríe y llora Yo me quedé imaginando Que cuando llega la aurora Un ángel Un ángel la está velando Y en su celda se quedó Llorosa y en tristecía Y al muñeco susurró Soy tu madre Vida mía Que cuando llega la aurora Que cuando llegue Gracias.